La saga de la historia de los jugadores No se joda, yo grabo ahí Que si me llamo Jugué tu, chévere El que está ahí, yo creo que ya se durmió Y parece que está pero el está dormido Jajaja Buistero, qué Game Boy Qué Game Boy Vamos a jalar a nadie, vamos a jalar Vamos a jalar Vamos por aquí Cabrón, que malo Cabrón, mira por aquí hay alguien Hay alguien por ahí, míralo ahí Vamos a jalar Vamos a jalar Vamos a jalar Vamos a jalar Pero está acá Mira, es que hay alguien para acá Está por aquí Déjalo ahí, por ahí viene Déjalo ahí Déjalo, déjalo, que vengo como Sí, mano Yo también Tengo la máscara, cabrón, con los espobuelos fuertes Tú puedes creerle eso Cabrón Lo jodí espobuelos sale No sé si la gente lo puede ver No sé si la gente lo puede ver Qué loquera, por aquí viene alguien, cabrón Yo lo que era Ya lo mataste Jajaja Por ahí Por ahí Por ahí ¿Dónde están? Mirála, mirála Mirála ahí Madre Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, atrás Hay uno aquí atrás Fuerte Toma Toma Dale, agárrala Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Tengo cinco matas, cabrón Tú tienes dos de Guille Estamos bien Estamos en el stream de Guille Sí Desde una persona Vamos a tener dos Pero te lo dije Que estaba en vivo Por joderla Yo no sé cuándo Y para que no diera estupidez Que diera algo de tu vida Que se yo, cabrón Era bien mamado Y ahora que soy grande Eres igual de mamado Bueno, ni el título ayuda De que el mejor jugador De la historia de Fortnite Cojones Ni con eso La gente se la cree Ni con las plaques Pa' que Te diablo Es que había un libro, cabrón Tú lo agarraste Están en el piso Tú sabes De esos de Gaming Chair Pero las que están en el piso ¿Lo mataste? ¿Tienen balas de sniper? Cabrón Tengo más que dos balas Apertamelo ¿Dónde está? Vamos para allá Vamos para allá Está por aquí Va a salir Que mierda Y eso que le di con esta escopeta Y de bien lejos Pero no quita mucha vida Ah, que cabrón Eres Ten cuidado Ten cuidado Ah, cabrón Se quedó por tu Este Cabrón Viene por ahí Viene por ahí ¿Verdad? Es que hay otro sniper Verde Espérate Que para acá Déjame ver Pa' donde se ven Sí, cabrón Pero para acá Pero está el tanque Ah, no Es un tanque Ah, no Ya Blu Mira eso Que lo que era Que cabrón Está de viaje No También lejos No sé Te pegué Te bajó Madre, hermano Que cojones Este tipo Mira por acá Pero es que viene Ten cuidado Ten cuidado Diablo ¿Dónde está? El Loto El Loto El Loto El Loto Lo maté Míralo ahí Está allí abajo Mira el loto disparando Métete para acá atrás Métete por el detrás Quiero ver donde carajo está Mira en el palo En el palo En el palo Está en el palo trepado Diablo Me va a dar Diablo Me dio bien duro Me fui, me fui Diablo, no tengo vida No tienen vida Dame, dame, dame Fuerte para acá Pues dale, dale, dale Es que hay alguien Me cago en tu madre Este tipo Eso es Dios mío Cabrón Eso es Dios mío Una persona No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!